En esta América, en esta América que decimos, venimos pariendo esta patria grande, los indios, los negros, los inmigrantes y todos unidos, venimos también en un proceso de vacunación. Estamos sufriendo los efectos de la política de la vacuna, una política de la vacuna que viene muy perversamente trabajada desde los países centrales que acaparan, Alejandro, acaparan, se quedan con todo y largan de a poquito. Y somos entre los pocos países que podemos producir y debemos señalar también el honor y el homenaje a la hermana República de Cuba del país que, bueno, que también está digno de muchos pasos. No solamente resistiendo el embate imperialista de la libertad, sino que además avanzando en todo lo que es la ciencia, la tecnología y en este caso en la salud pública, que ellos lo tienen muy avanzado. Y bueno, con tres o cuatro vacunas ya en desarrollo, alguna también es muy avanzada. Efectivamente, Marcelo, muchos países también que no permiten, muchas veces hablan de ser del libre comercio, pero ellos no te permiten importar nada. Bueno, vamos. Ale, y precisamente para hablar de Latinoamérica, para hablar de cuál es la situación en la que estamos, en nuestra querida y amada patria grande, tenemos una grande, a una gran periodista y escritoria argentina especializada en política internacional. Estela Calvoni, ¿estás con nosotros? Sí, acá estamos, escuchándolos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Estela. Bueno, escuchando lo que estabas diciendo de las situaciones, ¿no? Bueno, América Latina sigue en resistencia, porque todavía nos falta mucho. Fíjate que Cuba, que es el único país que sea independizado y que está pagando muy caro el precio de esa independencia, por supuesto, en cuanto a todas las sanciones, lo que es el bloqueo más largo de la historia del mundo, y cuando uno piensa en lo que es la isla de Cuba, que está en la renta milla de Estados Unidos y compara, uno puede creerlo, no puede creer, el egoísmo de ese pueblo pasará a la historia de la humanidad. No, 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 no hay otro registro como este. Y que ese pueblo, esa isla tan chiquita, gracias a que ese independiente, tuvo que sufrir que no levantaran ni medicamentos, y un día decidieron que tenían que crear un mundo científico y que llegara a donde han llegado, que se han convertido en una potencia en salud, una potencia en educación, una potencia en cultura. Y es el único, el único país que en este momento es para la radiación cultural de toda América Latina, con la Casa de las Américas, porque estaban perfectamente, como decía José Martí, la cultura de libertad. Y entonces la cultura, considerando todo, que la cultura está en el registro del pasado, de la cultura de todo lo que nosotros hemos tratado de olvidar, de nada, de querer ser, de aceptar ser polarizados de alguna manera, con la potencia que está al acecho de todos nosotros en este periodo histórico. Una de las mayores amenazas que la injerencia de Estados Unidos a nuestro país ahora, está sobre las elecciones que se realizan en América Latina. Había cuenta de que en los primeros años de este siglo XXI, nosotros tuvimos la experiencia de elecciones verdaderamente libres, pero muy inconvenientes para Estados Unidos. Y si las tuvimos, esas elecciones libres son por esa lucha extraordinaria de los pueblos, son las calles y en las territorios de América Latina contra el neoliberalismo. Se acuerdan de la resistencia antireoliberal que se armó con grandes movimientos populares que salían espontáneos, o no eran espontáneos, pero siempre fueron espontáneos, creativos, que crearon miles de formas para resistir esa imposición neoliberal brutal que nos podían hacer afectar a principios de este siglo. Y ahora, por eso viene sobre las elecciones. No hay ninguna elección que esté exenta de la injerencia de Estados Unidos. Y la de Bolivia nos demuestra a nosotros cómo se usaba esa elección para el golpe de Estado, ¿no? Y lo mismo han hecho en Ecuador, que en realidad son elecciones que habría que revisarlas de arriba para abajo, porque en medio de la pandemia ellos tenían todo el poder del Lenín Moreno, que fue un presidente en su golpe postelectoral, a ver qué piensa usted el presidente que llega con un partido y con un programa de gobierno y no se puede hacer que se abandona su partido y dice, yo no voy a llevar esto adelante, es que el programa de gobierno no cambian todo. Eso es violencia, eso es violencia, es violación de la voluntad popular. El presidente votó un programa. Votó un presidente que era de tanta tiempo, votó por esa línea. Entonces cuando, en ese mismo momento, en todos los países tiene derecho a rebelarse, tiene derecho a rebelarse, porque no puede ser que la voluntad popular ha sido totalmente violentada. Bueno, nosotros hemos visto cómo intervinieron en las elecciones de Andúria, al país con un golpe de Estado, al que le han dado continuidad por medio de democracias altas. Porque este último presidente de Honduras está, si no, 38 muertos solo por tratar de defender, de impugnar esas elecciones tramposas. En fin, ¿y qué me dicen de dónde salió Bolsonaro, de un golpe de Estado? Todos estos presidentes, ¿a dónde salió el presidente del Paraguay, del golpe de Estado contra Lula? Entonces, si nosotros hacemos un registro de situación, entendemos por qué Estados Unidos hoy en día, es clave para ellos que no salga ningún presidente de los nuestros, diríamos, de los que tienen, aunque sea más o menos, pero que están muy decididos a la desobesar al pueblo, a la recuperación de sus recursos, a la recuperación de soberanía. Estela, tengo una pregunta. Nosotros, los latinoamericanos, tenemos un problema común de cualquier país latinoamericano. Uno es que es crear el sentido de las cosas de una manera fidedigna a la realidad, porque los medios de comunicación que crean imagen, que crean sentido, confunden constantemente. Y otro problema que tenemos es la injerencia antidemocrática a través de golpes blandos o duros, de distinta intensidad. ¿Qué podríamos hacer los latinoamericanos, aprovechando la conectividad, aprovechando las nuevas herramientas, o institucionalmente también con las instituciones que ya hay, para combatir eso, para hacer un frente común? ¿Cómo podemos hacer para poner más hombro a hombro los pueblos latinoamericanos y luchar contra eso? Bueno, mirá, los pueblos se los están demostrando. Los pueblos de América Latina se los están demostrando en las calles. Y en las calles, porque, bueno, la pandemia también empezó a ser utilizada por este poder hegemónico para, en muchos casos, en muchos casos, llevar adelante una especie de guerra biológica, como si son Estados Unidos, como se está haciendo en Brasil, a sabiendas de que la mayoría de los que van a morir, la mayoría, como ha sucedido, está en las poblaciones más abandonadas, más excluidas, en los afroamericanos, en los latinos, en los blancos pobres, porque también ahora en Estados Unidos está dada esa situación. Hay movimientos conducidos por los sectores afroamericanos, como ellos también decían, blacks, negros. Bueno, hay sectores conducidos, y es por ello que están participando miles de norteamericanos, blancos, diríamos, para decir algo, que están en una situación de pobreza absoluta, porque más de 20 millones, que están acercando a casi 30 o 40 millones de pobres en Estados Unidos. No es poco decirlo, porque ya no puedan ni siquiera esconder con esos, este, ese dinero que se le daba a todos los que no tienen trabajo, en fin, en algún tiempo. Pero bueno, estamos, este, mira, más que golpe blando, yo te diría que, acá en la América Latina es muy difícil para ellos hacer un golpe blando, porque el golpe blando, en los países europeos, que fueron de la Unión Soviética, era fácil, porque hacían manifestaciones, de jóvenes, muchos de ellos se entrenaban, los que le hicieron las manifestaciones, entrenados por Estados Unidos, con sus fundaciones, que es la que nosotros estamos invadidos de esas fundaciones. Mira, nosotros lo que podríamos hacer, primero de todo, es exigirle a nuestros gobiernos que se vayan de nuestros países las fundaciones de Estados Unidos, que son las que están reemplazando a la CIA de Estados Unidos, para que el dinero no salga de las embajadas, sino que vengan por medio de fundaciones, o de instituciones como la USAID, la NED, todos esos, porque entonces viene el dinero como que, de la NED que dice, para el desarrollo de la democracia, la NED es la más golpita que existe, entre la USAID y la NED, están extendiéndose, infiltrándose en organizaciones, en sindicatos, en comunidades indígenas, y también en izquierdas, en esas izquierdas que, cuando vos ves cómo actúan, ellos son, bueno, y parece el brazo, el brazo de, de un brazo más, de las partidas de derecha, porque, oh, qué casualidad, que siempre coinciden con la derecha, y sus movimientos siempre van, dirigidos contra los gobiernos, como acá, el gobierno, el gobierno de Venezuela, no revolucionario, el gobierno de Cuba, no revolucionario, el gobierno de Nicaragua, hay que combatirlo, en fin, ya nos estamos viendo en las calles acá, unas personas que, en medio de una pandemia como esta, cortan una empresa tercerizada, con 20 trabajadores de un sindicato, que tienen miles, con 20 te cortan una vida buena, te cortan una entrada a Buenos Aires, y no sabes que eso, no están representando nada, están siendo un grupo utilizado para algo, o sea, todos esos elementos, tenemos que estudiarlos seriamente, para poder hacer algo, si no estamos empezando, no se puede, levantar una casa, en una tierra movediza, solo tienes que construir, construir los pilares, para que ella sostenga una casa, en esas condiciones. Estela, bueno, quería hacerte una consulta, en la línea de lo que vas llevando, precisamente, ayer tuvimos una jornada, en la capital federal, y en la provincia de Buenos Aires, con un corte tremendo, que duró prácticamente, casi todo el día, un corte del puente Puerredón, bueno, de las características, que vos estás mencionando, precisamente, o sea, que precisamente, la partidencia, de lo que estás explicándonos. Pero quería, quería, plantearte, hacerte una pregunta, porque, durante, los gobiernos, cuando tuvimos gobiernos, populares, en la década, que llamamos década ganada, gobiernos, en una latinoamérica, teníamos una subida, unida, 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 que es lo único, que nos puede salvar, la unida, es lo único, que nos puede salvar. Exacto, pero, lo que te quería consultar, lo que te quería preguntar, es, posteriormente, bueno, la derrota, de esos procesos populares, y la, llegada al poder, de gobiernos, de derecha, al estilo de, de Bolsonaro, a través de los golpes, Macri, y crean, institucionalizan, el Grupo Lima, nos puedes explicar, nos puedes contar, desde tu opinión, para qué crearon el Grupo Lima. Bueno, el Grupo Lima, era lo que necesitaban ellos, para, para, el, el trabajo que comenzaron a hacer, de inmediato, era destruir, todo ese proyecto de unidad, fíjate que, América Latina, había logrado construir, logrado construir la CELAC, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas, y Caribeñas, donde estaban, todos los países, incluso en la diversidad, en la diversidad de opiniones, porque no se podían quedar afuera, la oleada era tan fuerte, que, que, ni Colombia, que es un país, prácticamente, con siete bases extranjeras, Estados Unidos, cualquier país, que tenga, una base, Estados Unidos, cinco, siete, y si tiene más, cada vez más, ese país, no es independiente, ni soberano, no tiene ni una pica de soberanía, nosotros todavía tenemos algunos elementos, pero también, podemos perderlos rápidamente, si no accionamos, debidamente, para enfrentar este proyecto de recolonizar toda América Latina, porque Estados Unidos, frente a lo que le surgió en el mundo, como contra, como un muro, como una muralla, fue la aparición de dos grandes propios, que, en su país, se va a entrar cortando, Estela, no te escuché, no sé si los compañeros pudieron escuchar, la sentencia, lo escuchamos, que se refería, claro, a la muralla, y me parece que se refería también, al crecimiento de China, y cuál sería, ante eso, la actitud de Estados Unidos, y entiendo que ahí venía, la recolonización, latinoamericana, pero no, se nos ha perdido, ¿estela? Sí, ¿me escuchan? ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces yo te digo que ese proyecto de recolonización, porque le hace falta, porque se han surgido, unas potencias que terminaron con el unilateralismo, y con el sueño de Estados Unidos de dominar el mundo, porque yo pensaba, pero ya en 1992, 96, 98, a fines del siglo XX, estaban pensando en que iban a manejar el mundo, que eran los únicos que quedaban, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, y que ellos iban a poder llevar su democracia, es decir, lo que ellos consideran su democracia. cuando ellos dicen democracia entre nosotros, lo que dicen es que son gobiernos que les pertenecen a ellos, que ellos manejan, ahí sí es una democracia. Ahora, ahora sí somos nosotros los que queremos manejar nuestro destino, ahí estamos ya violando las normas democráticas, la democracia colonial, diríamos, el colonialismo disfrazado de la democracia que ellos que intentan imponernos, porque todas, todas las alianzas de derecha que hay en América Latina, estudianla una por una, todas fueron armadas, son pagadas y dirigidas por Estados Unidos. Entonces, cambiamos, es un ejemplo que no tenés, o vos crees que estos dirigentes radicales se metieron con el Pueblo, dejando atrás toda lo que era la Unión Soviética Radical, que yo no te digo que era ni una maravilla, ni una socialista, ni una izquierda, pero tenía, por lo menos, una socialdemocracia como la vieja socialdemocracia europea, que ahora tampoco sirve para nada, pero en fin, en su momento, este, ¿qué queda de, de qué se hizo, de lo que fue la, ponerle a la Unión Soviética Radical de Alfonsín, para decir algo, ¿qué queda de eso? No queda nada. Ahora, ¿de dónde salieron estos dirigentes que no eran conocidos? Bueno, esos los armaron, los pagaron y los compraron, y yo te aseguro que si revisáramos, el dinero que viene por las fundaciones y ONGs, que están metidas en todas partes, en nuestra América y en nuestro país también, a lo que se añaden ahora los sectores de las nuevas iglesias, las nuevas iglesias evangélicas, que no son iglesias ni evangélicas, que vienen con un discurso religioso, pero es para, este, están activando, activados en la política, el hecho de que Jair Bolsonaro, o, o, o Camacho, en, en Bolivia, o militares en, 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 en Brasil, o militares en Bolivia, que se muestran con las Biblias enormes en las manos, que no tienen, bueno, te están demostrando que esos no son, son disfraces religiosos, y nuestros enemigos son, son ciudadanos, son ciudadanos, una última pregunta, lamentablemente el tiempo nuestro de la radio es muy, muy estrecho, pero una última pregunta, porque estuvimos toda la noche en vilo, eh, ante los, eh, las novedades de, de Perú, ¿qué nos quieras decir brevemente, en qué situación quedó? Perú, en principio, tenemos que decir que la injerencia de Estado, Estados Unidos, en Perú, se han comportado a la misma forma que en Bolivia, con la, 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 la realidad, que acá no la comentan los periodistas, en general, una realidad, que es, que en todo el país, eh, este, que ahí si hay un fraude, el único que puede ser fraude es el gobierno, porque primero, este, en las muchas mesas, de las zonas campesinas, y de diversas zonas del país, eh, este, fiscales, de, del, 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 del movimiento que anunciaba Castillo, muchísimos, eh, inventados, fiscales, muchachos que no sabían, pero nada, había algunos que no sabían escribir, ¿me entiendes? Y que algunos que no sabían leer, entonces, el, el, lo que habrán hecho, en tantas zonas, porque en realidad, él venía ganando con esos 10 puntos, y cuando hicieron la maniobra, la misma que hicieron en Bolivia, de acordar, que vos ganabas, pero estoy, ellos, empezaron en sus encuestas a bajarlo, para tratar de que llegara a un empate casi, para ahí decir, que bueno, a poner que en último caso, si no podían, sacarlo ya directamente del camino, por otras vías, llegar a este momento, en que están haciendo una ilegalidad terrible, porque ahí está la OEA, ahí está el magro, ahí está el magro, metido, están todos ellos trabajando, con toda la derecha, continental y europea, este, con Macri, con todos estos, los expresidentes, que se, que, que defienden la democracia, entonces, ahí están todos trabajando, para ver, ya terminó, ya no pueden revivir, revisarse las actas, está escrito, en la constitución, peruana, el día 9, terminó todo, toda la posibilidad, quieren anular actas, no pueden anular actas, sin violar la constitución, pero, ¿ustedes qué dudas tienen, de que puedan violar la constitución? Si hay revisiones, en el terreno militar, hay revisiones, en el terreno militar, eso sí te lo digo, hay problemas, ahí, en sectores militares, bueno, sí, hay algunos problemas, pero que ellos están intentando, definitivamente, impedir, que lleguen, que lleguen los castillos, para ellos, no tengan ninguna duda, entonces, nosotros no podemos tolerar, esta injerencia, y no podemos pedir ayuda europea, porque Europa, se comporta como una colonia, de Estados Unidos, sus gobiernos, así que, tenemos que, que hermanarnos nosotros mismos, acá mismo, la unidad, pero una unidad en serio, no una unidad solo electoral, una unidad profunda, pero una unidad donde nos respetemos unos con otros, la unidad es lo único que nos salva, interna y externa mente, nos quedamos con este mensaje, Estela Caloni, un enorme agradecimiento, de parte de Radio Rebelde, y todo el equipo del Amor es Más Fuerte, vamos a seguir, este tema, con mucho, mucha atención, muchísimas gracias, gracias a ustedes,